Es una calurosa noche de verano. Diana está troceando zanahorias en la cocina del restaurante en el que trabaja. Está agotada y acalorada, por lo que pide un descanso de 5 minutos al encargado de la cocina. Necesito parar 5 minutos. Estoy mareada. Bueno, pero en 5 minutos tiene que estar aquí otra vez, que el comedor está lleno de gente. Diana asiente con la cabeza, resignada, y sale por la puerta trasera de la cocina que comunica con un pequeño callejón solitario en el que están los contenedores de basura en los que se depositan los residuos del restaurante. Apoya su espalda contra la pared. Se pasa la mano por la frente sudorosa y se enciende un cigarrillo. Cierra los ojos intentando saborear esos minutos de descanso e instantes después nota cómo vibra en su bolsillo su teléfono celular. Toma el aparato telefónico en las manos y ve que marca el nombre de Berta, una amiga que se trasladó a vivir a Islandia varios meses atrás. ¡Hola, Berta! ¿Emergencias? ¿Hablo con emergencias? ¿Qué? ¿Cómo dices? Necesito ayuda. ¿No eres Berta? ¿Me llamas con su teléfono? ¿Eres su pareja? No sé quién es Berta. Necesito que me ayude. ¿No llamo al departamento de emergencias? Se ha equivocado de número. Vuelva a marcar. Diana corta la comunicación y retoma su descanso. Pero pocos segundos más tarde, el teléfono vuelve a vibrar. Diana mira la pantalla y comprueba que nuevamente marca el nombre de Berta. Extrañada, vuelve a contestar. ¿Hola? ¿Emergencias? No, se vuelve a equivocar. Soy yo otra vez. ¿Pero cómo? ¿Qué número marca? Mi número de teléfono no tiene nada que ver con ese. Escuche, llame a otro servicio de emergencias, a la policía, a los bomberos, no sé. El hombre, contrariado, corta la comunicación. Diana, algo fastidiada por la molestia, guarda el teléfono nuevamente en su bolsillo y apura su cigarrillo con la intención de consumirlo para volver a su puesto de trabajo. Justo acaba de tirar la colilla encendida al suelo cuando el teléfono vuelve a vibrar. Diana toma el aparato en sus manos. La pantalla muestra otra vez el nombre de Berta. No puede ser. Este hombre es idiota. Responde de mala gana y con cierta indignación. ¿Usted otra vez? ¿Me está tomando el pelo? El hombre también parece sorprendido al otro lado del teléfono. No puede ser verdad. Ahora ya no ha marcado 112 y me responde otra vez. Diana ya no dice nada. Corta la comunicación sin tan siquiera responder. Toma el celular y marca ella misma el teléfono de Berta. Hola. Hola Berta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Diana. ¿Cuánto tiempo? Disculpa que ahora no puedo hablar porque estoy en el trabajo y bueno, ya sabes. Pero quería preguntarte porque estoy recibiendo unas llamadas desde tu número de teléfono de un tipo que dice que llama a emergencias. Quería verificar que tenías el mismo número de teléfono o que no fuera alguien que tuviera tu... tu móvil, vamos. ¿Qué? Claro que tengo el mismo número. Además, he estado toda la tarde con el WhatsApp. ¿Qué me cuentas? ¿De verdad? El encargado, de forma imprevista, aparece contrariado por la puerta trasera que comunica el callejón con el restaurante. ¿Qué? ¿Piensa quedarte ahí toda la noche? Pero ve a tu puesto de trabajo, si no quieres estar mañana haciendo colo a la oficina del paro. Diana se gira sobresaltada. Tengo que cortar, Berta. El orco está aquí. Ya te llamaré. ¡Sí! ¡Voy enseguida! Diana guarda el aparato telefónico en su bolsillo y camina de vuelta hacia la cocina. ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida! ¡Voy enseguida!